¿De qué estaban hablando además de lo importante del día que fue nuestra compañía? Ayer hubo un tiroteo enorme en el microcentro y después hubo otro tiroteo más en Uruguay, viste. Sí, una arrugada en la joyería en el Conrad. No, estábamos hablando de los dueños de la calle a propósito de lo que te había pasado. Los verdureros que ponen los cajones para reservar el lugar, los parquímetros que no funcionan, y que te hacen la multa, los piqueteros. Bueno, prepárense porque ahora empieza. No, ahora ya volvieron todo de vacaciones. Exactamente. El problema ayer, se disparó un tema que es importante. ¿Cómo tiene que actuar la policía? Ayer se disparó en Intratables cuando Nancy Paso dijo que a ella le preocupa más el disparo de un policía que el disparo de un ladrón. Que el policía se tiene que cuidar más. El ladrón ya sabe que la dispararon y la salieron a matar. Hay mucho chanta en este ambiente, veo, que le gusta hacerse los derechos humanos cuando nunca fueron de los derechos humanos. Lo político comente correcto. Lo políticamente correcto. A mí me interesa más el disparo de un policía y que pegue. Porque realmente estoy harto de que maten gente. Sí, que no le pegue a un inocente. No, no, pero... Bueno, ¿sabes qué pasa? Mirá. Yo te voy a contar. Es verdad. Es verdad eso. Marcelo, ahora me tengo que hacer la gauchada. Nosotros no puede ser que cada vez que un policía dispara, salgamos a matarlo. Estos hijos de puta que cayeron ayer, que uno no sé si murió todavía, está en agonía. Sí, además tiene un hermano policía. Bueno, ¿murió ese? Estaba grave ayer. Estaba internado y grave. Si te tiran, tenés que tirar. Donde sea. Yo, en todos los países del mundo, salvo nosotros que tenemos a Ebe Bonafini como capitana, y a Zaffaroni como emblemático y al otro boludo del premio Nobel. En todos los países del mundo, cuando un chorro saca un arma, lo matan. En todos los países del mundo civilizado, que la civilización tiene que ver con la barbarie, porque la civilización lleva a esto de matarnos en la calle. Pero bueno, si vos creés que un policía... Durante el gobierno de Cristina Kirchner, me gustaría saber la lista de policías muertos que hubo. Cuando muere un policía, no lo reconoce ni el comisario, porque van dos cabos, un sargento primero, le dan la bandera, no sé qué mierda le dan a la mujer, lo tapan con tierra y la mierda, con un cajón de mierda que le da la ansiedad. Y los diarios eran dos líneas. Y dos líneas. No, ni dos líneas. Ni dos líneas. Le ganan la gorra y el sable. Muere un chorro y estamos discutiendo una semana por el chorro. Pero merece esa basura que tuvieron ayer. Es verdad que no se puede andar tirando al microcentro, pero los que no tienen que tirar son los chorros tampoco. Y es verdad que tenemos una cantidad de periodistas de merda, que son una porquería, que te... Entonces dice, tirote al microcentro, ¿no? ¿Vale o no? Hacía falta... La bala era de la policía. Sí, sí. Todavía piensan que va a volver Cristina Kirchner, todavía piensan que va a volver Zaffaroni y Ebede Bonafini Carlotto. Todavía estamos pensando eso. Realmente no saben la cantidad de mujeres violadas que hay por estos tipos, la cantidad de gente muerta que hay por estos tipos. Todos los días, cuando un tarado de estos cae muerto o herido, atrás deja 18 o 20 muertos que fue matando en el transcurso de su vida y que nadie se enteró porque el delincuente no tiene nombre y apellido. Se llama... Echecobar tiene nombre y apellido y familia. Este se llama un delincuente. Chocobar. Este se llama un delincuente. Nada más. Es todo lo que le puedo decir. Cayó un delincuente. Pero realmente, yo me cago en los derechos humanos de la Argentina. Porque derechos humanos son derechos humanos para todo. Derechos humanos son derechos humanos para la víctima. Derechos humanos son derechos humanos para el que sufre. No es derechos humanos para los negros del oro. Todos estos ganan como una 45 en la cintura matando gente. Entonces, la verdad es que a mí lo políticamente correcto me chupa un huevo. Yo de este país ya estoy... Renuncié. Papi, lo que vos estás diciendo coincide mucho con las últimas encuestas. Las últimas encuestas, cuando hablan de seguridad, la gente pide que la policía actúe más enérgicamente. La gente quiere que los mate. ¿Querés que te digan? Y ayer... No te lo digo así porque me queda mal. Te lo digo yo. No querían que pase la ambulancia. La gente los quiere linchar. Sí, sí. Porque yo te puedo asegurar que el chorro tiene un tiro en el pecho. Pero cada 10 argentinos hay 8 que tienen tiro de los chorros. Sí, me robaron. Tengo un tiro en la cintura, tengo un tiro en la pierna, tengo un tiro en el hombro, tengo un muerto en la familia. Bueno, el conductor de la camioneta, del utilitario que participó en el hecho, que resultó herido, quedó tendido ahí sobre la calle, metros nada más de corriente, centímetros en realidad. Y una vez que había pasado todo y seguía tendido en el suelo esperando la ambulancia, la gente gritaba esto. Claro, pero la gente está podrida, flaco. Está podrida porque mirá... Todo lo contrario de lo que dicen periodistas así que están a favor de... No, pero son boludos. Y Nancy Paso hace obra para chicos, ya no sabe qué hacer. Primero de nostuales maridos. Después se dedicó a hacer el ridículo de lo de Tinelli. Y ahora se pone a favor de los derechos humanos. Ahora está buscando los dos minutos de fama, chicos. Sabes que en África hay un lugar donde los elefantes van a morir. Tienen más de indignados los elefantes que los periodistas. Porque diciendo boludeses siguen hablando a los 90 años, 100 años, 30 años, pero después una trayectoria de mierda donde nadie los reconoce. Se sientan de panelistas y dicen, no, hay que ver por qué tiró el policía. ¿Entendés? Realmente ayer fue una lluvia de balas. Chicos, hay que sacar a los chorros de la calle. Si es necesario matarlo, hay que matarlo. ¿Le guste? ¿No le guste? ¿Le duela a Nancy Paso? ¿A Nelson Castro? ¿A qué le duela? Si el tipo anda armado por la calle matando gente, hay que matarlo. No hay otra. ¿Te guste? Decime facho, gorila, hijo de puta. Ya me dijeron todo lo que me podían decir. Sí, ya está. Si el chorro puede matar a tu familia. Si el chorro puede matar, no puede estar en la calle. La única forma, saca un arma, hay que matarlo. La única forma, saca un arma, hay que matarlo.